Amigos, konnichiwa. Es un gusto saludarlos aquí en Rincón Nipón. Yo soy Miri Murasaki y hoy vamos a platicar del uso correcto de los palillos para que no queden mal en ningún momento. Este es un tema muy interesante y que causa mucha curiosidad para quienes visitan Japón y para los interesados en su cultura. Los Ohashi son utensilios tradicionales que se usan para comer todo tipo de platillos. Llegaron a Japón a través de China. En la prefectura de Fukui, en la ciudad de Obama, es donde se fabrican el 80% de los palillos japoneses. De hecho, en esta ciudad se construyó el Museo de los Palillos Wakasa, en donde se pueden encontrar los palillos más grandes del mundo en la entrada. Hay cuatro tipos de palillos. Shokubashi, que son los palillos para comer y cada integrante de la familia debe tener los suyos. No se intercambian. Saibashi, se usan para cocinar. Son más largos y miden entre 30 y 40 centímetros. Toribashi, son con los que se sirve la comida. Iwaribashi, son los desechables y los que podemos encontrar en lugares de comida rápida. Usarlos correctamente es muy sencillo. Los palillos deben estar parejos y terminar en punta. Y solo se mueve el de arriba, mientras que el otro se debe quedar inmóvil. Cuando no se usan los palillos, se deben colocar siempre en el Hashioki, que es el soporte para reposar palillos. Dicho esto, te comparto las cosas que no se recomienda hacer al usarlos. Clavar los palillos en el arroz o Gohan. Los palillos clavados de esta manera dan una imagen parecida a los inciensos funerarios, por lo que hacerlo puede ser considerado de mala educación. Usar los palillos como si fueran tenedores o cuchillos es otra cosa que no debemos hacer. Señalar con ellos, lamerlos o utilizarlos para untar o jugar tampoco es bien visto. Pero no pienses mucho en esto. Lo importante es ser educado al comer y sobre todo disfrutar de la deliciosa gastronomía japonesa. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. Sayonara.